Captación de agua, biodiversidad, formación del suelo, provisión de alimentos y valores culturales. Todo esto son los servicios ambientales, indispensables para el bienestar de las personas y del desarrollo del país. La naturaleza los otorga de forma gratuita, pero deben conservarse y utilizarse responsablemente ya que son esenciales para la vida. Para proteger los ecosistemas forestales que tienen un buen estado de conservación, el Gobierno de México tiene el Programa de Pago por Servicios Ambientales, conocido como PCA. El objetivo del programa es apoyar mediante incentivos económicos a las personas propietarias de estos terrenos que de manera voluntaria deciden conservar y manejarlos sustentablemente. La CONAFOR inició el Programa de Pago por Servicios Ambientales en el año 2003. Para ampliar sus alcances, en 2008 se crearon los mecanismos locales de PCA a través de fondos concurrentes, mediante los cuales la CONAFOR colabora con actores públicos o privados y organizaciones de la sociedad civil, quienes aportan recursos económicos para la conservación. En 2011 se creó el Fondo Patrimonial de Biodiversidad, esquema focalizado en áreas con biodiversidad de importancia global en los estados de Jalisco, Nayarit y Durango. El apoyo de PCA se otorga por cinco años y se paga de acuerdo al tipo de ecosistema y el riesgo a la deforestación. Para acceder al apoyo, los terrenos deben ubicarse en las áreas elegibles que determina la CONAFOR, identificadas con altos valores ambientales. Quienes resulten beneficiados deben invertir el 50% del apoyo en actividades de conservación, protección, manejo, organización, gobernanza y proyectos productivos que ellos deciden. Todo esto a través de un proceso de planeación participativa. De las actividades y proyectos que se pueden desarrollar destacan integrar y equipar brigadas para la prevención y combate de incendios forestales, realizar obras de suelos y reforestación, instalar y operar viveros forestales comunitarios, monitoreo de plagas y enfermedades forestales, organizar talleres para fortalecer capacidades y la gobernanza, restauración de flujos hídricos en manglares, monitoreo comunitario de la biodiversidad, desarrollar proyectos ecoturísticos, implementar proyectos productivos sustentables como apicultura, artesanías, producción de conservas, esencias o extractos naturales, entre otros. Con esto, no solo se contribuye a mantener la provisión de los servicios ambientales en los ecosistemas, sino también a disminuir su vulnerabilidad y la de las poblaciones ante los efectos del cambio climático. Así, a través de la CONAFOR, el Gobierno de México trabaja para la conservación del patrimonio natural y el bienestar de nuestro país. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México ¡Gracias! ¡Gracias!